Con la aprobación del reglamento para el nombramiento del personal por contrato médico, sanitario, asistencial y de apoyo a los servicios médicos que se desempeñan en primera línea durante la emergencia por COVID-19, los colaboradores sienten un aliciente. Sí, estamos bastante contentos con esta aprobación que se hizo, porque eso nos beneficia a muchos. Somos muchos médicos que hemos dado, hay médicos, enfermeras, microbiólogos que estamos desde marzo, muchos empezamos en mayo también, llevamos más de siete meses trabajando en esto. Estamos contentos de que se haya aprobado beneficio para todos, ya que hemos estado dando nuestro pecho, por así decirlo, día a día en esto de la pandemia. Son más de 5.000 las personas que serían beneficiadas con estos nombramientos. Somos aproximadamente 5.200 personal médico, entre enfermeras, microbiólogos y doctores, que estamos laburando bajo la modalidad de contrato, bajo diferentes programas presidenciales como Código Verde, como Fuerza Honduras, como Equipos de Respuesta Rápida y diferentes otras instituciones, pero a todos se podría beneficiar con esta permanencia y con la reglamentación sobre todo que se ha dado a conocer en los últimos días. Esperan la expectativa se vuelva realidad por la exposición al virus que tienen por la naturaleza de su trabajo. Esta pandemia ha sido difícil, tanto para el personal de salud como para la población que lo ha sufrido, ¿verdad? También nosotros como médicos, como servidores de salud hemos sufrido de la enfermedad y vemos que es doblemente difícil porque aparte de que tenemos que combatirlo dentro de nuestro cuerpo, también tenemos que ayudar a otras personas. Entonces, gracias a Dios tenemos esa oportunidad, el gobierno nos ha dado esa oportunidad actualmente y expectantes para lo que viene el próximo año. Más de 5.200 trabajadores de la salud pasarán en enero del próximo año a la Secretaría de Salud por contrato de tres meses aproximadamente, previo a recibir su nombramiento permanente según la información proporcionada a los médicos de las brigadas integrales. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo.